¿Qué tal? Saludos desde México. Vamos a resolver y darle fórmula a las siguientes sales aloideas, que son compuestos formados por metal y un no metal y que terminan en uro, en el primer nombre, por ejemplo, cloruro, bromuro, teluro, todos terminan en uro. Como primer paso, vamos a colocar el símbolo de la primera palabra. Cloruro es de cloro y sodio en la tabla periódica es Na. Y nos vamos a la tabla para saber las valencias. Aquí tengo una tabla resumida. Podemos ver en la primera columna que el sodio tiene valencia de más uno. La colocamos. Siempre al principio va lo positivo. Y lo que diga uro, al principio en el nombre, en la fórmula va al final. De lo uro tomamos lo negativo. Y el cloro, lo único negativo que tiene es el menos uno en la última columna. La colocamos. Y estos números se cruzan. El uno de arriba del sodio pasa para el cloro. Y el uno de arriba del cloro pasa abajo al sodio, sin los signos. Pero como en matemáticas, los unos tienden a no escribirse. Entonces, ese es el compuesto, la fórmula para el cloro de sodio. En el número dos, cloruro es de Cl. Y ya vimos que lo uro es lo negativo y el cloro vale menos uno. Potasio en la tabla es K. Y también está en la columna uno. La K vale más uno. Y es positivo porque va al principio. Escribimos y cruzamos los números. El uno de la K pasa abajo al cloro. Y el uno del cloro pasa abajo a la K, al potasio. Quedaría uno y uno. Y también no se escribe. Y ese es el resultado, la fórmula para el cloro de potasio. Bromuro. Bromuro es de bromo. Y en la tabla también vale menos uno. Está en la última columna. El bromo vale menos uno. Y el sodio, que ya lo usamos al principio, es Na, vale más uno. Esto es igual a Na, Br. La fórmula del bromuro de sodio. Para el cuatro, fíjate como en el cuatro y en el cinco, no está la palabra D. D, D. Eso significa que, en este caso, el hierro tiene varias valencias. Esas las podemos ver en la barra horizontal. Acá, el hierro tiene dos y tres. Como puedes ver, tiene dos y tres. El fierro o el hierro. Entonces, vemos que es dos y tres. Cuando algo termina en oso, se toma lo menor. Que en este caso sería el más dos del hierro. El bromo, Br a la menos uno. Y el hierro se simboliza Fe. Y como termina en oso, se toma la menor. Este de abajo, el bromuro es bromo. Y férrico es de hierro. Lo colocamos al principio. Y termina en Ico. Entonces, el hierro, como tiene dos, si dice oso, se toma la menor. Y si dice Ico, se toma la mayor. Acá en el Fe. Entonces, este férrico, como es Ico, toma lo mayor. Que de dos y tres es el tres. Cruzamos en el ejemplo cuatro. Y el compuesto quedará Fe, Br. El uno del bromo baja al hierro. No se ponen los unos. Y el dos del hierro se cruza al bromo. Abajo. Y esa será la fórmula. Y en el cinco, en el bromuro férrico, escribimos Fe, Br, los elementos. El uno del bromo pasa abajo al hierro. No lo escribimos aquí. Y el tres del hierro se lo comparte o se cruza abajo al bromo. Y ese es el bromuro férrico. En el número seis, floruro. En la tabla periódica es la F. Y como termina en uro, se pone al final. Y con la valencia de menos uno. Porque así está en la tabla. El flúor vale menos uno. Para lo que diga uro, es lo negativo. Estañoso es de estaño. Y el estaño es SN. En el siete, igual floruro. Oso y estáñico es de estaño. Observa otra vez como viene eso de oso e ico. Significa que hay dos valencias. Esas son de memoria. El estaño también lo ubicamos acá en el... En la columna del medio. SN. Este SN tiene dos y cuatro. Entonces dos es oso. Y si dice ico, es cuatro. En este, como dice estañoso, se toma la menor, dos. Y en esta, como dice estáñico, se toma la mayor, cuatro. Cruzamos. Y el resultado acá, este dos, pasa abajo al otro lado. Al flúor. Y el uno al estaño, pero no se escribe. Ese será el resultado. Y en el número siete, queda SNF. El menos uno baja, no se escribe. Y el cuatro se combina o se comparte al flúor. Y esa es la fórmula del fluoruro estáñico. En el ocho, sulfuro. En la tabla periódica no hay algo que se llame sulf. Sulf. Sulf significa azufre. En la tabla periódica viene azufre, no viene sulf. Entonces azufre es la letra S. Y tiene el ouro. Entonces tomamos lo negativo del azufre. Y la única negativa que tiene la S es el menos dos. Es lo único negativo que tiene la S. Magnesio. Mg. Y en la tabla periódica el magnesio tiene valencia de... De más dos. El Mg. ¿Cómo queda? Mg. S. Este dos, del azufre, baja el magnesio. Sin el signo, número pequeño. Y el dos del magnesio baja el azufre. Pero es como una fracción matemática. Tienen mitad y mitad. Entonces si le sacan mitad de dos es uno y mitad de dos es uno. Se tiene que realizar. Y sencillamente queda Mg. S. Es necesaria esa simplificación. En el nueve. Teluro es del elemento telurio. T. Y vale menos dos. En la tabla periódica el T. Menos dos. El aluminio es el metal. Va al principio. Los negativos son los no metales. Los que tienen el uro. El aluminio es AL. Y en la tabla viene más tres. Es la columna tres. Aluminio vale más tres. Cruzándolo. El aluminio y telurio. El dos baja al aluminio. Y el tres baja al teluro. Y esa es la fórmula para el teluro de aluminio. Y el último de esta parte. Nitruro es de nitrógeno. Y como dice uro es lo negativo. En la tabla observamos que el nitrógeno. Lo único negativo que tiene es un menos tres. De plata. Plata se simboliza AG. Y la única valencia en la plata. Es de más uno. Esta viene en la barra horizontal. Acá. Abajo. AG. Más uno. Si cruzamos. Quedará. AG. Tres. Que del nitrógeno pasó abajo a la plata. Y N. Y el uno al nitrógeno. Pero. No se escribe. En el número once. Tenemos el sulfuro. Sulfuro es de azufre. Y vale el azufre. La S vale menos dos. La S vale menos dos. Áurico no viene en la tabla un compuesto que sea áurico. Tal cual. El áurico es una excepción. Es el oro. El oro o se dice áurico o se dice auroso. Entonces. ¿Cómo lo identificamos? Por las dos primeras iniciales. Áurico es de AU. En el número trece. Ya distinguimos que se presenta el oro. Pero este tiene ico. Y este termina en oso. El oro o se dice auroso. Entonces sulfuro es ese. Menos dos. Y auroso es de AU. Y el oso. Para la valencia del oro. Checamos efectivamente que tiene dos números. Dos valores. El AU. El AU vale. Uno. Y tres. Entonces la menor es oso. El uno. Y el mayor que es tres es ico. Este que es ico es la mayor. Tres. Y este que es el oso. Es el menor. Más uno. Y hacemos lo mismo. Cruzamos. Escribimos oro. Y azufre. Y el dos de al azufre baja al oro. Y el tres del oro baja al azufre. Esa es la respuesta. En el trece. Colocamos el AU. Y la S. El dos baja al oro. Y el uno al azufre. Pero no se escribe. Y esos serán los compuestos para el oro. Conseguí el tres. En el número doce. Fosfuro es de fósforo. Y fósforo. Tiene como símbolo la P. Nos vemos al formulario. Y vemos que la P. Tiene un valor negativo. ¿Por qué es uro? De menos tres. El zinc es Zn. Y el zinc. Y el zinc. Puedes ver que aquí tiene la palabra D. Significa que el zinc no tiene. No puede ser ni iconioso. Nada más tiene una valencia. Que es equivalente a la cantidad de. Más dos. Repito. Este formulario debe ser de memoria. Con eso se va a tener éxito. En este tema de nomenclatura. De la química inorgánica. Quedará Zn. La P. El tres baja al zinc. Al otro lado. Y el dos baja al fósforo. Al otro lado. En el número catorce. Yoduro es de yodo. Y el yodo es la I mayúscula latina. En la tabla vale menos uno. Cromo. Es CR. Y aquí te está dando un número romano. Cuando te dé número romano. Te está dando ya la valencia. Este número es el dos. El cromo vale más dos. Cruzamos y quedará cromo. Yodo. Y el dos pasa a la I. En el quince. Carburo es de carbono. Terminé en uro. Por eso lo pongo al final. Y negativo. Y en la tabla viene que vale menos dos. Y sodio es. Na. En la tabla vale más uno. Al cruzar. Los números. Queda que el dos baja. Al sodio. Y el uno. No se escribe. En el dieciséis. Fluoruro. Es de. Fluor. Nitruro. De nitrógeno. Cloruro. De cloro. Bromuro. De bromo. Y otra vez bromuro. Que es. Bromo. Calcio. Se pone al principio. Aluminio. Al principio. Plumboso. Eso no viene en la tabla periódica. Pero. Hay un elemento que se llama plomo. Que es el PB. El plomo es el. PB. Está. En esta columna. PB. Y tiene un dos. Y un cuatro. Dos es para oso. Y cuatro es para hico. Es una excepción. No se dice plomoso ni plómico. Le agregas una U y una B. Y es plumboso y plúmbico. Entonces. Plomo. Y plomo. Y de una vez. Como en la tabla dice que plomo oso es dos. Y plomo. Y plomo. Y plomo. Ico es. Cuatro. Cruzamos. El bromo. Se está repitiendo. Ya lo habíamos usado. Vale menos uno. El dos pasa. Para el bromo. Y el uno. Que no se escribe. Y acá. El bromo vale menos uno. Y el cuatro del plomo baja al otro lado. Al bromo. En el dieciocho. Cloruro platínico. Aquí puede. Hacer también confusión platínico. Muchos pondrán que es de plata. Pero hay un elemento que se llama platino. Que es el PT. Y corresponde a ese. Y está dando la terminación Ico. Obviamente nos están diciendo que hay dos valencias. Observamos el formulario. Platino. Platino tiene un valor. PT de dos. Y de cuatro. El PT. Dos. Y cuatro. Y el problema está diciendo Ico. Entonces toma la mayor. Más cuatro. Y el cloro que ya lo usamos vale menos uno. Combinándolo. Queda platino. Cloro. Y el cuatro. Lo cruzas. Al cloro. Nitruro. Vale menos tres. Y aluminio. Vale más tres. En esta misma tabla. Quedará AL. El tres pasa al aluminio. Y el tres del aluminio pasa al nitrógeno. Pero puedes observar que tienen ambos el tres. Entonces como en una fracción se simplifica. Tercera de tres es uno. Y tercera de este tres es uno. Quedará solamente AL. AL. N. Y el dieciséis. Fluoruro. Vale menos uno. Y el calcio en la tabla dos. Al cruzar. Queda que dos. Se bajó. Al flúor. Tercera de tres. 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 Tercera de tres.